¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Me alegro. ¿Les gustó algo hasta acá? ¡Bien! Hablando de Gustavo, una de las figuras que más me gusta a mí, las que hago, es la que vamos a dar por arriba y por abajo. Esa la llevo a hacer hasta con cuatro. Cuatro goleadoras. Dos de las cuales se cruzan por arriba y después por abajo. Mientras con las otras dos me despeino y me peino raya al costado. Me vuelvo a despeinar y me tiro todo el pelo para atrás. De acuerdo a lo que pide al público. ¿Lo quieren ver? ¡Sí! Raya al medio. ¡Raya al medio! ¡Sí! Bueno, cuando comencé acá en Estancia Rosada, yo tenía el pelo largo hasta la cintura. De tanto hacer la figura me estoy quedando pelado. ¿Cuándo vuelven a la Estancia Rosada? ¿Cuándo vuelven? ¡El domingo! ¡El domingo! Miren que estamos el martes, esta semana que viene, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Eh? Bueno, uno de esos días lo van a ver porque hoy traje solamente dos. Es un compromiso, ¿sí? Bien. Vamos a hacer una cosa. Como todo lo que yo le conté tiene mucha fuerza y yo tengo la mitad de los elementos, yo voy a poner la mitad de la fuerza y la otra mitad la ponen ustedes con las palmas. ¿Les parece bien? ¡Bien! A ver, me tienen que aturdir, ¿eh? ¡Vamos todos juntos! ¡Bien! 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 Y no paran hasta que yo diga, bueno, vamos entonces, a ver. Gracias. Y así de esta manera, muchos amigos, terminamos con este viaje. Voy a pedir un fuerte, bien fuerte aplauso para Marcela Murillo. Marcela Murillo, bien fuerte, un fortísimo aplauso para Héctor Ramírez. Héctor Ramírez, con ustedes. Y si te sobró algún aplauso para mí, mi nombre es Roberto Paz y le dices muchísimas y gratísimas gracias.